Padre, bueno, feliz de ver aquí al lado nuestro cómo ha quedado el templo, con lo que usted pedía, ¿no? El esfuerzo de toda la comunidad, todos poniendo un granito de arena, se hace más fácil, se hace más aliviar la tarea. Sí, en realidad, las cuestiones comunes es bueno que nos acostumbremos a hacerlo entre todos. No solamente, digamos, el templo, sino también otras cosas que son comunes de un pueblo, de una institución, y se pueden hacer con el esfuerzo de todos. Quizás podría ser más fácil haber recibido un subsidio o una donación especial, pero aquí hemos puesto todo un granito de arena. Y a pesar de toda la crisis económica que veníamos viviendo, y de las incertidumbres, porque está de por medio también las elecciones y cómo iba a seguir la cosa, hemos finalizado. Queda algún pequeño detalle para terminar y también para pagar, digamos que nos falta una partecita, pero en su gran conjunto ya está realizado y pienso que es un bien para toda la comunidad. Bueno, queda una partecita por pagar, ¿se puede colaborar todavía? ¿Hay una cuenta o se acercan aquí con usted a la parroquia? Sí, hay dos cuentas de la parroquia, una en Mercado Pago y la otra en el Banco de Entre Ríos. Sí, quedaría un millón y un poquito, un millón doscientos más o menos, que estamos debajo del agua, ¿no?, por decir así. Pero bueno, tampoco es demasiado para aguantar, pero tenemos que estar pidiendo prestado para poder cubrir con esa obligación. Y bueno, una obra que en el inicio eran doce millones y medio, pero pasó con algunos anexos, algunos agregados, que fueron ochocientos treinta mil, así que en definitiva, la obra en su conjunto fue de trece millones trescientos treinta mil. Pero bueno, muy contento de poderlo haberlo realizado y muy agradecido de la comunidad, de todos los que contribuyeron y los que ayudaron a divulgar esta obra, digamos, ¿no?, y que han hecho posible, no solamente gente de las instituciones parroquiales, sino también otras personas que han colaborado también para ofrecerle a los demás que puedan colaborar en la parroquia. ¿Ahora habrá un tiempo de descanso? ¿De lo que se refiere a obras y a piedras? Sí, sí, tenemos que primero, tenemos que pagar lo que... Cerrar esto. Cerrar esto, luego tratar de enderezarnos, como dijo el corobado, enderezarnos, y también hay otras cosas, porque apareció también arreglar la puerta lateral, bueno, ya se pagó. La instalación eléctrica que también se sumó. Sí, la instalación eléctrica hace una parte acá de la entrada, sí, eso de los... De los 13 millones. Exacto. Porque fue eso, fue la pintura de la sacristía, de la contrasacristía que no estaba, del techo de la parte del presbisterio, tampoco estaba la galería acá de la casa parroquial, y el frente del salón parroquial que también no estaba dentro del presupuesto. Pero bueno, valió la pena poderlo hacer, y muy contento, y bueno, espero que también sirva a la comunidad, no solamente por lo que se realizó, sino... o por el templo, sino acostumbrarnos a colaborar con las distintas instituciones y con las cosas que son comunes.